¡Suscríbete al canal! Más conocido en el ámbito musical como Manny y la figura. En esta entrevista vamos a contarles un poquito sobre mí, un poquito sobre mi persona afuera de la música, como en lo personal y como en el mundo artístico. Venimos a contarles un poco más de Manny y la figura, venimos a contarles un poco más de Usmani también. Y nada, estamos directamente de New Jersey, en el municipio de Marianao, en el barrio Cocosola. Ahí fue donde empecé a dar mis primeros pasos en Cocosola. Una niñez como todos los muchachos en Cuba, juguetón, estudiar. Primero que todo quiero saludar a toda la gente de Cocosola, a toda la gente de Marianao, de verdad, que vayan, que vean este video. Mis bendiciones para ellos y me siento orgulloso de ser marianense. Seguro. En el transcurso de mi vida, estudié, me gradué de gastronomía. Es decir, la carrera como tres años y como a los 21 años, 22 años, fue que empezó, no fue que empezó, sino fue que empecé a incursionar en la música. Pero la música como tal me gustaba desde niño, desde niño me gustaba la música. Siempre estaban en actividades escolares, en las escuelas, cantando. Siempre venía ya con esa pasión de ser cantante, ¿no? La música comenzaron a los 21 años de edad. A los 21 años de edad tuve la oportunidad de evolucionarme a un grupo de salsa que se estaba creando en el municipio de Pobloti. En el municipio de Pobloti, no disculpe, en el barrio Pobloti. Y llegué con tremenda autoestima desde que yo iba a cantar, ¿me entiendes? Pero realmente, realmente yo nunca había cogido un micrófono en la mano. Yo solamente cantaba frente al espejo y en la ducha. Entonces, ni en la ducha con el jarrito. Con el jarrito echándome el agua, entonces en el baño yo cantaba, ¿me entiendes? Y en las escuelas, pero sin micrófono, sin nada. Y entonces ese día, la verdad que me puso nervioso. Me puse nervioso en la audición. Al director del grupo le parecí bien físicamente, pero tuve que dar clases de canto. Que realmente se lo agradezco a él porque a partir de ese momento fue que me interesó más la música. Y empecé a estudiar, empecé a dar clases de canto particular y recibí varias sesiones. Estuve como tres meses estudiando hasta que fundé mi propio grupo. Cuando fundas el grupo Chicos de Hoy, cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios? Mira, el proyecto Chicos de Hoy fue un grupo que yo creé. Empezamos con tres cantantes, dos raperos y un cantante melodico. A medida, al transcurso del tiempo, incrementamos la plantilla del grupo como tal, ¿no? Entramos una pianista, Ailín se llamaba La Muchacha, y el Deni, que fue el DJ de nosotros por todo el tiempo que estuvo este grupo funcionando en Cuba. Que fue por menos de seis años, por ahí más o menos, hasta que vine para los Estados Unidos. Yo te digo que la experiencia que tuvimos en Chicos de Hoy es como todo niño, ¿no? Cuando empiezas con un sueño, cuando empiezas con un sueño de hacer música, de hacerse famoso, de cantar para el público, ¿no? Y que la gente escuche sus canciones. Ese era el sueño y la meta que teníamos nosotros. Desgraciadamente, siempre en los grupos siempre hay cambios. Siempre hay gente que se aburren, hay gente que se van primero, otros se quedan. Y en ese tiempo fueron muchos cambios en el grupo. Cambio de cantante, cambio de... La pianista se fue, integraron nuevos cantantes, pero la pasamos súper bien. Estuvimos por todas las provincias de Cuba, Las Tunas, Ciudad de Vila, Matanza. Estuvimos por dos años trabajando en Matanza, gracias a Dios, un contrato embaradero. Y nada, pero llevo la hora, llevo la hora de venir para los Estados Unidos. Estando los Estados Unidos, tú sabes cómo viene de este país y entonces uno no sabe cómo funciona de este país. Y tiene que ponerse a hacer cualquier cosa, ¿no entiendes? O poder salir adelante en este país y poder ir cumpliendo poco a poco las ventas que también se contan como uno vino, ¿no? Y en un año después de estar en este país, creé el primer proyecto mío que se llamaba Ranking Trio Fight. Ranking Trio Fight duró aproximadamente dos años, más de tres años. Súbelo el proyecto, estuvimos en varios lugares en Miami, fuera de Miami. Decidió irse a un integrante en el grupo, nos quedamos Manny Lúcio y Manny, que hicimos otra segunda producción, la cual nunca salió. Se decidió irse y no seguir la carrera y entonces ahí fue donde de nuevo seguí yo insistiendo. Y traje a otro integrante más, que era el tercer proyecto que cambió aquí en los Estados Unidos, se llamaba Dallant y Manny. Por dos años consecutivos estuvimos trabajando, estuvimos súper bien trabajando en lo que es televisión, conciertos. Y nada, para no hacer la historia tan larga, hasta que ya tres años atrás, decidí emprender mi carrera como solista. Hoy voy en busca de ti, solo confía en mí, que hoy tengo ganas de ti, de ti. Que ahí es donde más bien ya me enfoco en lo que quiero como solista. Y empiezo a trabajar como solista en Multimersity, para lo contrario. Un CD que tenía 10 tracks, producido por Cali Pro, High Club Music, el estudio que había con la música. que había hecho con Cali Pro. Estuvimos trabajando por un año completo ese disco, hicimos una segunda producción, pero ya esta vez decidí trabajar con Ángel Batulé de EA. La producción se llama Música. que es la producción muy contento con todos los logros que he logrado hasta ahora como solista de verdad si me siento agradecido con la gente que me sigue con el público que apoya mi carrera es un inicio he venido trabajando 10 años en este país duro en la música y voy a seguir trabajando hasta que logre mi objetivo que es llegar llegar hasta donde cualquier artista quisiera llegar María del Carmen y el Chino en Marianado y para toda la familia que también seguro está escuchando el programa y a toda la gente de Marianado que está escuchando bueno que siga sonando Manny la figura aquí en Discofieta 98 ahora nos encontramos trabajando en una tercera producción está a cargo de Chico Frank ya estamos produciendo en Cuba ya andamos por el cuarto tema grabado el sencillo de este disco ya salió es lo que me hiciste me gustó un sencillo que a todo el mundo le ha gustado de verdad que próximamente vamos a estar haciendo el video y entregarlo en el mes de enero yo creo que esta producción va a estar lista para el mes de febrero finales una producción que viene con un sistema la cual vengo con algo diferente otro sonido a lo que estoy acostumbrado a hacer que es la música cubana o más timba vengo un poquito más con el reggaetón más urbano siempre soltando la música cubana en los ritmos que eso nunca se va a perder porque no soy cubano como paloma en el viento corriendo yo voy tras de ti me di cuenta con el tiempo sin ti yo no puedo vivir necesito un beso que nunca se acabe seguimos enfocados seguimos trabajando de la mejor manera siempre dando la buena música con la gente que me sigue gracias a todas las personas que me siguen día a día a través de las redes sociales de verdad que sí de corazón soy la persona que disfruta mucho cuando la persona me da un like o me da un comentario positivo o negativo de la mejor manera para mejorar mi trabajo y nada seguimos trabajando fuertemente de manera figura cuando 2017 viene con muchas cosas buenas viene con una nueva producción que viene con un nuevo video clic lo que me hiciste me gustó encantado y de verdad de estar haciendo música para todos ustedes gracias de verdad directamente desde New York en esta pequeña entrevista que le estoy brindando a toda la gente que me sigue de corazón gracias 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 cuando quiero reír tú quieres llorar cuando me ves llorar a ti te gusta reír yo no quiero nada contigo mejor quedemos como amigos yo te voy a dejar bien sola pa' que veas como duele